8 y 22, José Luis Spert con nosotros. Hola José Luis, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, gran saludo para vos a la producción y a los oyentes. Muchas gracias, caballero. ¿Cómo leemos esta frase del fondo? Es impresionante el progreso del país, pero se debe mejorar la calidad del ajuste fiscal. ¿Están muy duros ustedes? ¿Están apretando demasiado o está muy generoso el fondo? Y yo diría, me parece que estamos por el buen rumbo y la contención de la situación social se va haciendo acorde con lo que puede el presupuesto, porque acá hay un tema central, central, central. El objetivo central, valga la redundancia, en estos primeros meses de gobierno es terminar con el peor impuesto que hay en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, que es la inflación, porque es un impuesto que demuele el bolsillo y por lo tanto la vida, la emoción, la cabeza de la gente más pobre. Y la verdad que contra eso, para mí no hay negociación alguna, hay que matar ese impuesto lo más rápido posible, porque demuele todo, demuele incluso, es imposible planificar un negocio, con la inflación al 250%, 300%. Y eso perjudica también a los trabajadores, si no hay inversión, si no hay trabajo, si no hay inversión. Y la contención de la situación social, que eso el gobierno lo tiene clarísimo, los que colaboramos con el gobierno, con el presidente, desde el legislativo, lo tenemos clarísimo, bueno, se va dando contención y curitas, por decirlo de alguna manera, porque la verdadera solución a la pobreza y al deterioro de los ingresos reales de los sectores medios es con trabajo genuino, se va haciendo en función de lo que puede el presupuesto, que siempre tiene como línea fundamental la baja de la inflación, para lo cual hay que bajar el gasto, no hay otro, no hay que subir impuestos. Y para lograr ese número, porque algunos entran en la contradicción, podemos bajar la inflación, pero estar todos recontra pobres, o estar en una hiper recesión. ¿Cuál es el equilibrio? Porque yo considero como vos que hay que bajar la inflación, no hay países en el mundo que les vaya bien y vivan con inflación. ¿Cómo hacemos el equilibrio económico para bajar la inflación y no caer en una hiper recesión, donde nadie tiene un mango y donde nadie se puede mover económicamente con un poquito de holgura? José. Mirá, sobre la hiper recesión, ahí hay que ser cuidadosos y precisos. ¿La actividad económica global está cayendo? Sí, ninguna duda. El primero que no va a negar eso es el presidente que es economista, y un buen economista encima. Así que, sin duda que estamos en recesión. Ahora, dentro de ese globo llamado actividad económica que está en recesión, hay que dividir algunas cosas. Todo lo que tenga que ver con el consumo está cayendo fuerte. Ahora, actividades que están vinculadas más con el comercio exterior se están empezando a recuperar y significativamente. Estoy hablando de minería, petróleo, agro. Y eso, yo te diría, permite avisorar que en algún momento de los próximos meses, te diría, hacia mitad de año, creo que vamos a encontrar un piso de caída en la actividad económica y vamos a tener un segundo semestre que va a ser mejor que el primero, va a seguir estando abajo del año 2023, pero va a ser mejor que el primer semestre. Mirá, creo que hay que seguir haciendo docencia, y yo le agradezco infinitamente a la gente la tolerancia que está teniendo, la paciencia y la comprensión que está teniendo con esta situación tan dura, que es evitar que el país se prenda fuego de nuevo, que es lo que dejó plantado el gobierno interior. Una hiper, un rodrigazo, un 2001, lo que quieras, una mega crisis quedó plantada acá. Y salir de eso no es gratis, es como si vos sos un adicto y te querés curar y va a haber síndrome de abstinencia, mal la vas a pasar y lamentablemente van a pagar justo por pecadores, además de los pecadores. Porque acá, hablando del ajuste, sin duda que hay que echar gente del Estado que le está robando la plata al buen empleado público y al contribuyente, ahora lamentablemente con eso solo no alcanza, porque los ajustes de tarifas le pagan a los justos. Los ajustes de combustible le pagan a los justos. El ajuste de la prepaga le toca a los justos. Nuria, soy, buen día, ¿cómo va? Hola, Nuria, ¿qué tal? Bien, me agarro de esto que usted dice y pienso, ustedes hacen una estimación respecto de, porque digamos, está claro, después de los 100 días todos los trabajos muestran que la gente sigue teniendo algún tipo de confianza o respaldo. Usted dice, agradezco a la gente que nos tiene paciencia y demás. Esa paciencia es cuando se termina. El grado de conflictividad va creciendo, va creciendo no solamente con los gremios, digo, me refiero a la gente de a pie, ¿no? Que se la ve cada vez más complicada. Pero ayer los docentes, hoy yate, el lunes camioneros, la CGT puede ser el primero de mayo. ¿La paciencia es hasta cuándo, creen ustedes? ¿Tienen previsto un tiempo o un hecho? A ver, acá, respecto a lo que usted comenta, Nuria, dos cosas. Yo separaría muy bien la gente de a pie, la que no tiene poder de lobby, de todos los sectores que usted comenta, que es toda gente que está defendiendo una cuestión corporativa. ¿Camioneros? Mire, yo le diría en términos reales, que son los menos perjudicados del gran ajuste que están pagando los justos. En ate, ate reacciona cuando se están echando o ñoquis o gente que no tiene nada que hacer en el Estado, pero no hay nada contra el buen empleo público. Podrá ser que haya algún caso de mal despido que se va a remediar y sea remediado, pero ate lo que está haciendo es una defensa directamente de delincuentes. Y hablo con toda claridad de delincuentes, ¿por qué? Porque una persona que está en el Estado, sin hacer nada en el Estado, está robando la plata a un maestro, a un médico, a un policía, a un gendarme, que cobra menos de lo que cobraría si no se hubiera esa persona que no tiene nada que hacer. Y los contribuyentes, que la están pariendo por el ajuste que hay de tarifa, de medicina, de combustible, de la cuota de los colegios, no son extraterrestres, es gente que deja de hacer cosas para pagar impuestos. Entonces usted no puede robarle los impuestos poniendo un ñoqui. Ate saltó cuando se empezaron a despedir ñoquis o cortando contratos de gente que está al rebrando pedo. Los que fueron más mal echados, porque sabe que también habrá gente así como dice usted, y está perfecto. Ahora también hay mucha gente despedida injustamente, lo sabe que es verdad, y hemos conocido casos públicos. Pero espere, vamos a discutir eso. ¿Cuántas personas mal echadas respecto de las bien echadas hay? Eso es como si usted me dijera con los impuestos. Mire, yo pago impuestos, y a mí los impuestos, la verdad, a la luz de lo que me dan, creo que me los roban por poco. Entonces, ¿no vamos a dejar de pagar impuestos por el hecho que te los roben? Y yo digo, cuando me los roban, sí. Ahora, no es todo el impuesto robo, porque alguien tiene que dar seguridad, alguien tiene que dar justicia. Entonces, acá es lo mismo. ¿Puede haber algún mal despido? Sin duda que puede haber algún mal despido. Ahora, el grueso de la gente despedida, está bien despedida, y está pensándose, para que baje el gasto público, para terminar con el déficit, la millón monetaria, la inflación, que rompe a los pobres. Entonces, acá... Perdónenme que lo interrumpe. Cuidado, cuidado. Que el grueso, un segundito, un segundito y termino con esto, y por supuesto, acepto su interrupción brevemente. Termino diciendo, cuidado que acá, el gobierno está trabajando, sobre aquellos que no le aportan nada, 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 al contribuyente que paga impuestos, y en defensa del buen trabajador del Estado, que cobra menos, porque está esa persona, que no tiene nada que hacer en el Estado, o que es un DNI, solamente como el caso de Chocolate, ¿no? Está claro. Candelaria de la Sota, lo saluda. ¿Cómo está, José Luis? ¿Qué tal? Buen día. Hay versiones que dicen que usted sería el próximo ministro de Economía. ¿Recibió alguna oferta al respecto? ¡Epa! No, ninguna, ninguna. Es más, ahora lo voy a ver al ministro de Economía, Toto Caputo, para conversar sobre todo lo que viene, la ley base, el proyecto fiscal, etcétera. Y también hoy mismo me reúno con el ministro del Interior, Guillermo Franco, respecto del cual también dijeron, o hubo alguna versión, por ahí que le voy a reemplazar, nada que ver, yo no estoy en política, para andar cerruchando el piso a nadie, no me da el piné para cerruchar el piso a nadie, no es mi objetivo, la gente, respecto a la cual, dijeron que yo podía reemplazar, Toto Caputo, es un extraordinario ministro de Economía, Guillermo Franco, un extraordinario ministro del Interior, yo estoy en política, no para hacer las mismas cagadas y sobreteadas que han hecho la política en general, sino para aportarle algo a la gente que paga los impuestos para que nosotros seamos políticos, y la verdad que estar cerruchando piso a gente que aprecio, que valoro, con la cual trabajo, me jode, y la verdad que es muy agresivo sentir que se habla así, de personas con las cuales yo trabajo, o de mí mismo, porque yo lo que tengo intención es de cambiar el país, no de ganarle un puesto ministro, de lo que sea, yo estoy en el Poder Legislativo, presidiendo la comisión, si no la más importante, de las más importantes que hay en diputados, que es la de Presupuestos y Hacienda, y con un proyecto conjunto con el presidente para el 25 y el 27, de lo otro, la verdad, nada. Sí, lo que se dijo era que el presidente tenía la intención de removerlo después de una primera etapa, Toto Caputo, y que usted sea el candidato, nunca se dijo que usted quería hacerlo. No, la verdad, yo hablo con el presidente muy seguido, trabajo con él seguido, me reúno con el ministro de Economía, nada de eso, nada, cero, cero. Lo último por hoy, un millón doscientos mil, piso de ganancias, dice la oposición que es muy bajo, ¿vos tenés un número en tu cabeza? No, a ver, lo que dice la oposición está mal, está mal técnicamente, empecemos a comunicar bien, es cierto que el proyecto del Poder Ejecutivo tiene un piso de ganancias de un millón dos cincuenta, pero también el proyecto del Poder Ejecutivo tiene un ajuste trimestral por inflación minorista, que hace que el piso de ganancias cuando empiece a regir la ley a partir de abril sea de dos millones de pesos, con lo cual estamos muy lejos de un millón dos cincuenta y encima, para un soltero, estamos hablando de un millón dos cincuenta va a ser dos millones, no un millón dos cincuenta porque el ajuste va a ser trimestral. Y la otra cosa, este proyecto de ganancias, además de que cuando se comience a aplicar pone un piso o un mínimo no imponible para el soltero de dos millones, no de un millón dos cincuenta como dice la oposición, sino que además la progresividad de las escalas es una progresividad mucho más gradual que la progresividad de las escalas que tenía el viejo proyecto de masa, el decreto de masa, como consecuencia de lo cual uno no salta de 5% de alícuota de ganancias a 27 como antes, sino que salta de 5, 10, 12, 13, 14. Así que este proyecto de ganancias, en el peor de los casos, hace que se pague ganancias como lo dejó masa. ¿Ok? Y la última, ¿le pagaste a Kitsilov los impuestos o sos moroso? Mira, acá yo acompaño a todos los productores rurales que protestan contra esta suba loca, loca impuesto. A ver, lo que no entendió Kitsilov, lo que no entendió Kitsilov, pues yo veo que los funcionarios de Kitsilov andan justificando que el aumento del inmobiliario rural es menos de lo que venía siendo, está cayendo. Pero acá no es esa la discusión. Hay que bajar el gasto público, no subir impuestos. Y de eso no nos dijo nada, que si lo opcionó que está justificando por qué los impuestos tienen que subir, no que el gasto tiene que bajar. Eso es lo que es inadmisible. Y yo voy a acompañar la protesta rural por eso, por supuesto. Gracias, José. Te mandamos un buen abrazo y un buen fin de semana. Gracias, gracias. Hasta pronto, caballeros. Gracias. Gracias. Gracias.